Difundiendo la Palabra, Comunidad Católica El Santo del Día Hoy, 4 de marzo, recordamos a San Giovanni Antonio Farina, obispo de las ciudades de Treviso y de Vicenza, en Italia, considerado uno de los más ilustres pastores del siglo XIX. En vida fue conocido como, el hombre de la caridad, o, el obispo del pueblo, debido a su predilección por el servicio a los pobres, los abandonados, sufrientes y enfermos. Monseñor Giovanni, fue el fundador de la Congregación de las Hermanas Maestras de Santa Dorotea de Vicenza, hijas de los Sagrados Corazones, institución que actualmente tiene presencia en varios países del mundo. Antonio Farina, nació el 11 de enero de 1803, en la ciudad italiana de Vicenza, que años después estaría bajo su cuidado apostólico. A la edad de 15 años, ingresó al Seminario Diocesano de Vicenza. En 1827, a los 24 años, fue ordenado sacerdote, y durante los siguientes 18 años, ocuparía una cátedra en el seminario. Además, fue nombrado capellán de la parroquia de San Pedro de Vicenza, cargo que desempeñó a lo largo de una década. Antonio participó en distintos proyectos, culturales y espirituales, apoyó también, innumerables obras de caridad, entre las cuales estaba, la dirección de la Escuela Pública Primaria y Superior de Vicenza. En 1831, inauguró la primera escuela popular femenina, y en 1836 fundó el Instituto de las Hermanas Maestras de Santa Dorotea, hijas de los Sagrados Corazones, institución dedicada a la educación de niñas pobres, sordomudas, y ciegas, así como a la asistencia de enfermos y ancianos. Después de ser nombrado obispo en 1850, Monseñor Giovanni organizó asociaciones en cada una de las parroquias que estaban bajo su jurisdicción, para la ayuda material y espiritual de los más pobres. Al mismo tiempo, fue un gran impulsor de la práctica de los ejercicios espirituales, y de la asistencia a los sacerdotes de escasos recursos, retirados o enfermos. Por otro lado, cuidó de la formación doctrinal y cultural del clero y de los fieles, así como de la instrucción y catequesis para los jóvenes. Monseñor Giovanni reunió las cualidades del buen pastor, indispensables para ser un buen obispo. Convocó un sinodo diosesano en Vicenza, evento que no había sido celebrado desde 1689, para promover el fortalecimiento espiritual del clero, a través de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, y a la Virgen María, como también de la piedad a la Eucaristía. Los últimos años de su vida, estuvieron caracterizados por reconocimientos públicos, por su labor apostólica y su caridad, pero inevitablemente también por fuertes sufrimientos e injustas acusaciones. Tras su fallecimiento el 4 de marzo de 1888, debido a un ataque de apoplejía, su fama de santo, se extendió tanto en ambientes eclesiásticos como civiles. En 1978, una religiosa ecuatoriana, perteneciente a la congregación que el santo fundó, Sor Inés Torres Córdoba, afectada por un grave tumor con metástasis, fue curada milagrosamente, después de haber pedido la intercesión del padre fundador. Giovanni Antonio Farina, fue beatificado en 2001, por el Papa San Juan Pablo II, y canonizado en el año 2014 por el Papa Francisco. Déjenos su petición en los comentarios. Si le gusta nuestro contenido, por favor, compártalo. Dele un me gusta, suscríbase al canal y active la campanita. Gracias y bendiciones.